Ahora, el viernes va a jugar Central Córdoba con Lanús, que hay de en común, en este momento en el plantel de Lanús estamos santiagueños, que está sin jugar porque viene de una lesión, por ahí está en el banco de suplentes, que es el Pela Gómez, ¿no? Pero también hay historia en este Central Córdoba-Lanús, y la historia aún no se remonta, entrenadores en común, Cabrero dirigió los dos equipos, nuestro querido Ramón Cabrero, pero también el loco López jugó en Central y jugó en Lanús. No acostumbro a hablar, pero habló con Noticiero 7, recordamos algunas cosas, y esto nos decía, este buen arquero que hace 15 años dice que no juega al fútbol y hace 20 que no va a una cancha. Sos uno de los pocos santiagueños que jugó en Central y en Lanús, ¿no? Bueno, digamos que en la época, hace 20 años atrás, sí, y ahora lo que pasa es que el fútbol ha cambiado totalmente, que ahora somos mucho más, digo mucho más porque somos varios, pero no es solamente jugar en Lanús, digamos, y Central Córdoba, sino hay otros equipos como Quilme, Patronato de Paraná, como Atlético Tucumán, que ha valido la pena estar en esas instituciones, entonces uno no se olvida de todo eso. Yo creo que nos olvidamos de vos. Yo creo que no, yo creo que no, pasan los años y el jugador de fútbol va siendo jugador de fútbol, no es como cuando uno juega y permanentemente está, cuando uno deja de jugar, es un ex jugador y no, por eso nos vamos a sentir mal, porque no nos pueden reconocer que esto y aquello, no, el fútbol pasa, pasa todo, pasa en la vida, así que no hay que hacerse problema. Hoy es muy común las transferencias, cuando vos jugabas en Central y Lanús te buscó, era por rendimiento, por capacidad, llegaste y fuiste titular en Lanús, ¿no? La verdad que sí, pero uno cuando lo buscan por ser la parte, digamos, como futbolista, como persona que crece y todas esas cosas, y deja muchas cosas a veces en la institución, que eso es lo importante, muchas amistades que uno deja y perdura hasta el día de hoy, entonces todas esas cosas para uno es muy importante, yo por eso digo que el fútbol a veces no es que nos olvida, sino que quedan en recuerdos grandes, digamos, encuentro, no solamente la parte futbolística, sino como por decirte un ejemplo, un día estábamos en una práctica, llegan dos o tres combis, abre la puerta y llega el presidente y de la nación y se baja y juega la pelota junto con nosotros, entonces son recuerdos que quedan para nosotros y que perduran siempre, amigo. Bueno, el viernes ¿por quién vas a hacer fuerza? Y vamos 50 y 50, cosa que no tengamos que, digamos, ni discutir ni tener cambios de opiniones con los demás, pero realmente son dos instituciones que a mí me marcaron, digamos, imagínate vos en Central Córdoba desde los 13 años, estar por lo menos como 15, 20 años para mí ha sido muy importante, y la nube es el que me ha dado la posibilidad de poder pisar una cancha mundialista que uno no conocía esos años. ¿Hace cuánto que no vas a una cancha? ¿Hace cuánto que no juegas al fútbol? Y bueno, no juego ya fácil hace como 15 años y no voy a una cancha prácticamente casi 20 años, 20 años ya, y vamos a ver si en cualquier momento vamos entonces. Noticiero 7 te va a llevar a una cancha. Bueno, vamos a ver entonces si podemos hacer todo lo posible para estar. ¿Cómo no? ¿Cómo no?